¿Qué es la violación al principio de pluriculturalidad consagrado en la Constitución? Desde 2012, comunidades mayas de Campeche han denunciado la violación al principio de pluriculturalidad consagrado en la Constitución. En dicho principio, el Estado garantiza que no tomará acciones que pongan en riesgo la vida y florecimiento de los pueblos originales. La causa, la siembra de soya transgénica en sus territorios, autorizados a la empresa transnacional Monsanto por la Zagarpa, con el aval de la Semarná, sin que las comunidades mayas estuvieran al tanto. La propia CNDH señaló que a varias comunidades indígenas les fue violado el derecho a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada en relación al tema. Las comunidades mayas de Campeche y Yucatán lograron que en octubre de 2015 la Suprema Corte de Justicia les diera la razón. Se suspendió el cultivo de soya transgénica e inició la preparación de una consulta a las comunidades. Justamente esta semana en el INAI resolvimos un recurso de revisión relacionado con la solicitud de una persona a la CDI que pidió el diagnóstico inicial y las propuestas del programa de trabajo, calendario y presupuesto del diseño de la consulta a pueblos y comunidades indígenas sobre la hacienda de soya genéticamente modificada en el municipio de Campeche. La Comisión proporcionó vínculos electrónicos a contenidos diversos. Sin embargo, en el Pleno resolvimos que los documentos entregados no cumplen con el protocolo para la implementación de la consulta a pueblos y comunidades indígenas y por ello se instruyó a la CDI buscar exhaustivamente la información solicitada para ser entregada al particular. Que nos quede claro, la información pública es un insumo para construir el México que todos deseamos, un país incluyente de todas sus comunidades, donde se trabaja en conjunto para fomentar el desarrollo económico sin detrimento al medio ambiente. No son los mayas quienes deben de ir en pos de la información, la información debe llegar a ellos, por lo que un ejercicio de apertura gubernamental probaría el compromiso de la autoridad de trabajar en colaboración con la población. Nos vemos la siguiente semana.